Hace unos días recibí este mensaje de Velasco16 en Instagram en el que me pedía que reaccionara a este jugador, a Paul Pogba En el que Pogba humilla entre comillas a otros jugadores La verdad que me parece un vídeo bastante interesante y también como me pedíais muchas veces que reaccionara a Paul Pogba De por qué tiene 5 de skills, pues la verdad es que me parece un vídeo perfecto para ello Así que vamos a ver si Pogba merece o no 5 de skills en FIFA Y bueno, como ha sido la temporada de Paul Pogba Nos vamos a la aplicación de OneFootball y vemos que ha marcado 13 goles, ha dado 9 asistencias No está mal en 35 partidos que ha jugado Aquí ya sabéis que podéis ver información sobre el jugador, qué tal le ha ido la temporada y demás Y también consultar resultados, noticias, todo lo que queráis sobre el mundo de fútbol Lo tenéis gratuitamente en la aplicación de OneFootball aquí abajo en la descripción Como siempre este vídeo lo vais a tener en la descripción, este Lorenzo F7 lo vais a tener aquí abajo en la descripción Y venga, empezamos contra la Fiorentina cuando estaba en la Juve Compañero Por favor Esto se puede hacer en el FIFA, eh Es que creo que le hace hasta caño, o sea, no me jodas Bueno, 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 ni Zidane en sus mejores momentos Madre mía Hostia, ¿esto fue contra el Celta? Bueno, sí, mira, si se lo hace ahí a Guaspas De hecho, vaya El control que tiene ahí Sin problema A ver, yo creo que sí merece 5 de skills, ¿vale? O sea, sinceramente, por cosas que he visto Mirad, mirad esta contra Inglaterra Esta se hizo viral también Brutal, ¿vale? La que le hace al jugador inglés O sea, increíble, tío, increíble Ese regate también aparece en FIFA, por cierto Por favor Mirad la elástica Que se va de dos jugadores O sea, por favor O sea, es magistral esta elástica En serio, increíble A ver, aquí contra Alemania Venga Por los suelos Por los suelos, tío Madre mía, Pogba A mí, personalmente, es un jugador que me gusta Pero, sobre todo, en el Manchester No me acaba mucho de convencer Pero donde me gustaba muchísimo De verdad, era... Bueno, por cierto, la que ha hecho esa acojonante Donde me gustaba mucho era en la Juve En la Juve disfrutaba muchísimo con Pogba De verdad, me encantaba Bueno Por favor Por favor La elástica Y hubo FIFA donde no hubo 5 de skills Es que yo con EASPOR, de verdad Flipo, de verdad Increíble Coño, el pase que mete ahí, ¿no? Madre mía Andal Southampton Con el pelito este ahí Venga Conducción y EASPOR, ¿sabes? Madre mía ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, no, bueno Y no se la quitan Y no se la quitan, ¿eh? A ver, a ver que se ve repetido Hostia, ha molado un montón lo que ha hecho El movimiento ese Y casi se la quitan, ¿eh? Creo que esa jugada no era gol La West Ham Sombreros lo he visto tirar Bueno, espérate Digo, no jodas que hace otro No, no, este, este no me gusta Esto la verdad es que no No me hace mucha gracia, Pogba Sinceramente El regate sí Es la hostia Pero a quien se lo hace No me hace mucha ilusión Sinceramente La verdad es que bruta El regate Para qué engañarnos Acojonante Pero se lo hace a mi españita Ala, ala, ala Pensaba que iba a hacer luego Un McGill y Spindigo Venga, fiesta de skills Bueno, bueno Contra el chivo Verona Uno de los equipos De Boscardelli A ver aquí A ver, a ver ¿Qué ha hecho ahí? Parece como un dragback, ¿no? Sí, es algo parecido Un dragback, así Una variación Vale, vale Vale, vale Por favor Por favor Por favor El rey de los dragbacks Bueno, y aquí Venga que casi se la quitan, ¿eh? Venga uno por los suelos Cuido, se viene el segundo Por cierto No lo había dicho Si me seguís en Twitter Si lo había dicho Pero me siguió Moscardelli y su mujer, ¿vale? Este movimiento lo hace muchísimo Pogba Esto lo hace muchísimo Pogba Pero muchísimo Esa es como una especie De dragback a la media vuelta, ¿no? Bueno, la mini croqueta Que ha hecho ahí ¿Qué me decís, compañeros? Con calidad rápida Sin problemas Nada, venga Por favor A ver cómo se va Uno por los suelos Y venga Tirando autopases Me encanta Bueno El control ¿Qué me decís? Ese control Que ha hecho este señor En el suelo, ¿sabes? Sin problema Yo eso no lo hago, ¿eh? Bueno, joder Joder Cómo controla, ¿no? Ese tipo de control También aparece encima Pero creo que los hacen Solo, por ejemplo Jugadores como Neymar Y demás, bueno O sea, jugadas Se le he visto hacer A muchos jugadores Este tipo de ruleta Bueno, ahí casi Le hace Como una elástica inversa No es una elástica inversa, ¿vale? Pero se parece un poco A lo que es el movimiento Yo me entiendo Bueno, como se... Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se mete en la cocina Y te hace unas croquetas Perfectas Sombreros No, los sombreros También son un clásico De fofo Se le dan bastante bien Lo dicho Se le dan bastante bien Ese tipo de jugadas Bueno Es que es eso Es como un control De ruleta, ¿no? Algo así La verdad es que Deja a los jugadores A los defensas En la B Por aquí Por favor Por favor Paul Por favor ¿Qué dices? Entre tres Entre tres Le ha hecho su jugada Venga, tío Ese jugador no la había visto yo ¿Qué me decís? ¿Me hace cinco de skills o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo... Yo... No sé Tengo dudas Tengo dudas Si ponerle cinco o siete Madre mía Me acuerdo cuando estaba Me acuerdo cuando estaba En el Manchester Que lo pusieron de bronce La primera vez que apareció En el FIFA Lo pusieron ahí De bronce Madre mía Luego se fue a la Juve A ver, contra la Fiore Ese movimiento también Aparece en FIFA Ya sabéis que muchas veces Pues... A ver, jugadas que vemos Pues también estamos viendo Si tiene cinco de skills O no en FIFA Si debería tener Y hay jugadas Que son muy de FIFA Bueno, bueno, bueno La ruleta aquí Contra el Pescara Contra el Chevo Toma Venga Ni tan mal Mira, hay cambiazo Venga, compañero Uf, digo Se viene caño Pero bueno Se ha ido de dos Bueno, de tres Así muy ricamente Sin problema Mira ahí Sin tocarla O sea Me encanta ese tipo También de regates Que no hace falta O sea, no hace falta Perdón Que toques el balón O sea, no hace falta Simplemente con un movimiento Con un amago Te vas del rival Me encanta Ese tipo de regates ¿No? De movimientos Increíbles Sombrero Uy Se le ha quedado Un pelín bajo Bueno, bueno Va igual Le hace un ball roll Sin problema Y se va Igual, ¿sabes? No le hace falta Hacer un sombrerito ¿Para qué? Así fácilmente Se va de ti Haciendo un ball roll Por los suelos Venga El segundo El tercero Uy, el tercero casi Es que es un bicho También Es un jugador Bastante corpulento Y oye Para lo corpulento Que sí De más Es rápido También A mí personalmente Me encanta Estuvo Un tiempo En el que Pudo ir al Barça Había Bastantes rumores Luego también Por el Real Madrid Pero al final Mira, está en el Manchester Quién sabe Si en un futuro Lo vemos en la Liga Española Jugando en otro equipo Vosotros que pensáis En su día Sinceramente Yo quería que viniera al Barça En su día Ahora mismo No sabría yo Qué decirte Pero en su época Cuando estaba en la Juve Y decían Buah, al Barça Fíchalo ya O sea, ya estoy comprando La camiseta Por favor Zoria, hostia Ese equipo No sé ni de dónde es O sea La primera vez Que veo un equipo Que no sé dónde Chaval Bueno, bueno La que le ha hecho Por favor O sea, haciendo toquecitos Y luego te mete Un puto autopase Tío Pues ese regate Por ejemplo Ese momento No lo había visto Grande A mi Suecia Ahí De Otra ruleta Sin problema Contra Bristol Bueno, compañero de Ibra También Claro O sea Han jugado juntos Espérate Mira ahí en una baldosa Y una ruleta Espérate Continúa ahí ¿Sabes? Que Si Ball Rolls Esos movimientos También A los jugadores Rivades Cabrean Bastante Esta ya ha salido Esta ya ha salido ¿Por qué me la ponen Dos veces? Oye Me parece Un poco ofensivo Esto Esta jugada Ya ha salido La he puesto Dos veces Tío Eso lo ha hecho Para doler Aquí Con una vez Yo creo Que vale Que sí Que es un regate Buenísimo Pero Ya me entendéis Bueno El pasa ahí De Trivela A lo Cuaresma Un poco se habla De Cuaresma También Tenéis un vídeo Por cierto En el canal Y bueno Hasta aquí El final del vídeo 50 jugadores Humillados Por Paul Pogba En mi opinión Sinceramente Si Vale En mi opinión Si se merece 5 de skills Vemos jugadores Que hacen muy pocos regates O hacen Cosas que no merecen 5 de skills 4 pues Si te lo compro Pero 5 de skills Para nada Y Pogba Yo creo que hace regates Que si se merece Estar en cifra Con 5 de skills Y nada chicos Como siempre Ya sabéis Tenéis Twitter Instagram O los comentarios Para decirme Los próximos jugadores Vale Ya sea historia De ese jugador Vídeos como este Si tenéis Vídeos como este Que lo habéis visto Os ha gustado Pensáis que puede ser Bastante chulo Que reaccione a él Y que me va a gustar Y os va a gustar También a vosotros Pues nada Dejádmelo también Por Instagram Y nada Como última pregunta Para vosotros Merece Paul Pogba 5 de skills En FIFA Y nada Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado